Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero mostrarles este jueguito que tengo aquí en el iPad Es lo que estamos viendo en la pantalla Se llama Monument Valley Y tiene un diseño sonoro espectacular Quiero ir como así en un recorrido narrado De este personaje que se llama Ida Es un personaje que aquí podemos mover Dándole tap a diferentes partes de la pantalla Entonces aquí por ejemplo podemos ir haciendo que se desplace Y como no puede pasar por este puente Tenemos que mover manivelas Así que en un mundo tridimensional no existirían Pero en un mundo bidimensional sí pueden funcionar Fíjense que si ella pasa por encima de este puente La manivela desaparece y ya no la podemos mover Entonces un poquito la idea de este juego Es ir avanzando en mini laberintos Y otros como laberintos, retos Lugares con perspectiva imposible Y como les mencionaba El diseño sonoro está espectacular La música es muy relajante Tiene sonidos muy particulares Está súper limpio el audio Entonces también les recomiendo mucho escuchar esto con audífonos En caso de que puedan hacerlo Y a ver déjenme pasarme aquí a la siguiente parte Un segundito Ahí estamos Ok entonces Es que es difícil atinarle aquí al iPad Mientras estoy viendo la pantalla En la que estoy grabando Vamos a esperar a que esto termine de cargar Aquí está otra vez la pantalla de Monument Valley Y esto es el nivel 1 de 10 Trataré de ir avanzando poco a poco Tal vez un nivel por video Máximo 2 Hay unos niveles que son más cortos Este es súper corto El nivel 2 y el 3 también son más o menos cortos Y bueno esto es parte de Esta sección del juego Que se llama una gesta de redención Este es el comienzo capítulo 1 Y aquí nos está prácticamente preparando El capítulo 2 Que grabaré en otro videito También vamos a ver si puedo abrir esta sección Aquí son 3 grandes secciones Una gesta de redención Forgotten Shores Y Aida's Dreams O Ida's Dreams Yo prefiero llamarle Aida Tal vez porque así le llaman los diseñadores Son ingleses Entonces bueno Pues esto es un poquito el comienzo De un recorrido que vamos a hacer con este juego ¿Sale? Espero que lo disfruten Nos vemos en el próximo video